Presentamos, entrevista. Bien, la disposición para que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley que viabilice esta decisión de la Corte. ¿Cómo avanza este tema, doctor? Bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Un saludo aportoso a quienes nos ven por Telerama. Muchas gracias por la invitación. Mire, primero, indudablemente, saludar esta resolución, esta sentencia de la Corte Constitucional que reivindica los derechos de las mujeres, sobre todo de aquellas que son víctimas de violación y que con la no interrupción del embarazo lo que hacíamos es re-victimizarlas. Además de ser víctimas de la violación, no poderles permitir la interrupción del embarazo, lo único que agravaba era su situación de derechos humanos, que eso creo que va en contra de cualquier política integral de derechos humanos y que la Corte Constitucional, insisto, hay que saludar esa resolución que va en el orden adecuado de garantizar un Estado de derechos de justicia. Respecto de la disposición que establece la Corte Constitucional, entendemos que una vez que ha sido declarada la inconstitucionalidad de la parte pertinente relativo a mujer con incapacidad mental para ampliarlo a cualquier mujer que sea víctima de violación, esto tiene que tener una regulación debida, sobre todo porque se necesita garantizar el derecho de la mujer a decidir si continúa o no continúa con su embarazo, de tal manera que es importante establecer desde cuándo lo puede hacer, por ejemplo, cuándo se calificaría el delito de violación, desde la denuncia, desde el reconocimiento de firme y rúbrica de la denuncia, del examen médico legal, en fin. Creo que esas son situaciones que son necesarias clarificarlas, luego establecer hasta cuándo se puede solicitar esta medida de la interrupción del embarazo, la red pública y privada que deben estar a disposición de aquella persona que decide o que toma esa decisión y adicionalmente temas como objeción de conciencia que indudablemente se van a presentar. Todo eso nos va a permitir... Sí, vamos desmenuzando un poquito estos temas que son, creo yo, medulares en este proyecto de ley. Lo que usted citaba al inicio, es decir, desde cuándo y hasta cuándo se puede determinar la suspensión de un embarazo y el juez, en este caso, o la justicia, ¿qué tiempo tendrá para decidir? Porque alguien hacía un comentario y decía, a ver, hasta que un juez decide en el Ecuador, ya el niño va a tener 14 años. Entonces, ¿qué tiempos están disponiendo ustedes para incluirlos dentro del proyecto de ley? Sí, bueno, Fernando, primero hay que tomar en cuenta una situación que es fundamental. Lo que la Corte Constitucional estableció es despenalizar el aborto por violación. Por lo tanto, aquella persona que decide interrumpir su embarazo ya no comete un delito. ¿Qué significa esto? Que no necesita de autorización de ningún juez aquella mujer que decide tomar aquella decisión de interrumpir un embarazo. Ese es el punto fundamental. El otro punto fundamental es que tiene que partir de una violación. ¿Cómo se llega a determinar la violación? Por supuesto, puede ser con la denuncia, puede ser con la recepción del testimonio de la víctima, con el reconocimiento de la bien rúbrica, puede ser incluso con la providencia en donde se inicia la investigación o la instrucción. Eso es algo que, juntamente con fiscalía, pretendemos llegar a establecer, y obviamente con los colectivos y feministas se tiene que llegar a establecer el mejor mecanismo para no vulnerar aquello que la Corte Constitucional acaba de determinar, la despenalización del aborto por violación. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Porque no podría... Claro. Sí, doctor. Sí, porque no podría, por ejemplo, Fernando, estar sujeto a un plazo determinado, porque ahí lo que haríamos es que la despenalización del aborto estaría sujeto al plazo, con lo cual ya no es la causal la despenalizada por el aborto, por violación, sino el plazo. ¿Qué pasaría por ponerle un ejemplo que se da en nuestro medio que una niña de 12 años que por temor, por trauma psicológico, no lo comunica, quede embarazada, se entera la familia cuando esté de 5 o 6 meses? Todo eso, indudablemente, se lo tiene que prever de tal manera que podamos entregar un documento lo más completo posible, trabajado desde la sociedad civil, con el apoyo de organismos estatales, de facultades de medicina, de universidades, de la Federación Médica Ecuatoriana que nos permitan entender un fenómeno que no solamente es jurídico, sino que es jurídico. En el caso de una violación, cuando exista la denuncia de una niña, de una adolescente, de una mujer, una denuncia por violación, ¿cómo creen ustedes que debería manejarse? Porque aquí, nuevamente, volvemos al tema de los tiempos. Si es que hay una denuncia, obviamente esto tendrá que ser conocido por Fiscalía y pasar a manos de un juez, o no, o se puede abreviar, diríamos, el procedimiento. ¿Cómo van a manejar eso, doctor? Bueno, los procedimientos penales se encuentran establecidos. Por ejemplo, usted presenta una denuncia y la Fiscalía apertura una investigación previa. En esa investigación puede durar un año y luego la instrucción fiscal determinando si existen indicios para un enjuiciamiento. Esto no cabría de ninguna manera. De ninguna manera, simplemente, porque si un juez autoriza que se continúe con la instrucción fiscal, por ejemplo, con la etapa de juicio, podríamos llegar a los dos o tres años cuando ya el niño ha nacido, la niña ya ha nacido. Por lo tanto, yo creo que con Fiscalía y con los colectivos feministas hay que establecer que una vez que se ha presentado la denuncia, ya se le faculte a la mujer poder acudir ante una instancia médica, ante un hospital público privado y si toma la decisión de tener el embarazo, lo puede hacer. ¿Pero qué pasaría, claro, pero qué pasaría, doctor, si es que esa denuncia es falsa? Si es que una persona quiere simplemente o argumenta el hecho de una violación para proceder con un aborto. Ese es el otro caso, esa es la otra cara. ¿Cómo se va a prever en la ley que esto no suceda? Indudable. O sea, se puede presentar ese tipo de casos, pero yo sí lo veo como casos completamente mínimos o marginales, porque la realidad del país demuestra que son, por ejemplo, las niñas de 12, 13, 14 años que además son víctimas de violación del propio círculo familiar o de amigos conocidos que forman parte del círculo familiar. Entonces, la realidad es muy distinta porque tenemos a niñas que no son conscientes de lo que les está sucediendo ni del cambio que se está produciendo en su cuerpo, no se enteran sus familiares y cuando se entera, se entera ya de dos, tres meses inclusive cuando el embarazo está en un grado avanzado. Esa es la realidad que está padeciendo el país. Que pueden existir personas o mujeres que puedan aprovechar, por supuesto, eso no se lo va a poder negar, pero ellas cometerían otro delito, puede ser la propia falsedad procesal, la denuncia maliciosa y temeraria o inclusive el propio aborto que no se encuentra abierto ni despenalizado para todo tipo de causal, solamente para violación. en el momento en que no exista esa causal o no se compruebe aquello indudablemente que aquella persona cometería otro tipo de delitos distintos a los que estamos investigando. Hay mucho de qué hablar sobre este tema, solo una cuestión final rápidamente, cómo usted, de lo que entiendo, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos meses a la Defensoría del Pueblo para que pueda presentar este proyecto de ley. De lo que le entiendo, usted se va a reunir con diferentes colectivos, aquellas asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres y otros de la Fiscalía, pero ¿le será suficiente el tiempo para lograr este cometido en dos meses, doctor? Bueno, el tiempo es sumamente corto, pero solamente hagamos dos diferenciaciones. Una vez que está publicada la resolución de la sentencia de la Corte Constitucional, el aborto por violación ya no es penalizado. A partir de ahora, una mujer que toma esa decisión ya no puede ser criminalizada. ¿Con ley o sin ley? ¿Con ley o sin ley? ¿Con ley o sin ley? Eso ya está aplicado a partir de la publicación de la sentencia que rige para el futuro y por lo tanto ya no se puede criminalizar a una persona que ha tomado esa decisión. Muy bien. Esta ley que pretende o que nos ha dispuesto la obligación de este proyecto de ley de elaborarlo es para recoger todas estas casuísticas que se presentan en el día a día de tal manera que podamos garantizar por un lado el derecho de aquellas mujeres víctimas de una violación a tomar la interrupción o a decidir interrumpir el embarazo pero por el otro lado también el derecho del naciturus conforme lo establece la Corte Constitucional porque aquí hay dos derechos en conflicto. Y por ende es necesario tomar en cuenta los organismos y colectivos feministas porque además la propia Constitución la propia Corte Constitucional lo dispone y adicionalmente es fundamental la asistencia técnica de organismos estatales de la Secretaría de Derechos Humanos del Consejo Nacional de Igualdad de Género del propio Ministerio de Gobierno de la Fiscalía de Universidades Facultades de Medicina que nos permitan tener una comprensión profunda de este fenómeno de tal manera que podamos conciliar estos dos derechos que están entre direcciones. Gracias doctor habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas doctor Freddy Carrión defensor del pueblo hacemos una pausa y hablemos